Llegó el verano, irá a la playa, blindar la arena, y vamos a bailar. Llegó el verano, irá a la playa, blindar la arena, y vamos a bailar. Ay, qué verano tan lindo, lindo verano, viviendo la vida contigo, aquí en el mar. Ay, qué verano tan lindo, lindo verano, suéltate mamacita, y vamos a gozar. Llegó, llegó, llegó el verano. Llegó, 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 llegó. Llegó el verano, llegó, 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 llegó Gracias que te encontré este verano Caminando sola en la playa, mirando el mar De repente miré y miraste, si así chocamos Qué bello fue aquel día, pa' qué contar Llegó el verano, mirá la playa, mirá la arena Y vamos a bailar Llegó el verano, mirá la playa, mirá la arena Y vamos a bailar Ay, qué verano tan lindo, lindo verano Viviendo la vida contigo, aquí en el mar Ay, qué verano tan lindo, lindo verano Suéltate mamacita Y vamos a dançar